Marcelo 40 años hacía bastante a ver nosotros nos encontramos una vez al mes para comer pero hacía bastante que no venía acá a tu casa y lo primero que dije cuando entré es uno acá se siente en su casa y creo que es el mejor elogio que uno te puede hacer y lo que pasa en cada casa no uno se quiere uno se acompaña pero uno también discute pelea no coincide pero acá todo lo que se hace es con un solo fin aprender ser mejor pensar diferente pensar mejor y creo que ese es tu mayor logro y es mi mayor agradecimiento Marcelo te quiero mucho por 40.000 años más